Yo le sigo enamorado, y yo le llame y le dije Yo le sigo enamorado de ti, y él me dijo 맛있어요 Mmm, todo, ok Jomegu 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 Yo le sigo enamorado de ti, y él me dijoixò necesario Mmm, todo, ok Yo le sigo enamorado de ti, y él me dijo★ Mmm, todo, ok ¡Suscríbete al canal!